La semana pasada, el Grupo Estratégico por la Despenalización del Abordo Terapéutico presentó un informe sobre el abuso sexual en menores de 14 años en Nicaragua. Los datos que exponen son alarmantes. El Instituto de Medicina Legal registra hasta 13 casos de violencia sexual por día en el país. Y la cifra podría aumentar si se toma en cuenta que solo apenas el 5% de las víctimas interpone una denuncia. El estudio, titulado Embarazo Impuesto por Violación, encontró la ineficiencia por parte de las autoridades del gobierno encargadas de proteger a las víctimas. Para hablar sobre los hallazgos del estudio, nos acompañan hoy en el programa Marta María Blandón, directora de IPA Centroamérica, y la doctora ginecobstetra Ligia Altamirano. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias. Doctora Altamirano, comencemos hablando del estudio en sí. ¿Cómo se formuló? ¿Cómo lo trabajaron para encontrar estos hallazgos? Sí, el estudio, como usted muy bien dice, se llama Embarazo Impuesto por Violación. Niñas Madres Menores de 14 Años. Es un estudio cual y cuantitativo, en donde se tiene un universo de 15 niñas y algunas adolescentes que comenzaron a ser abusadas desde muy temprana edad. Tan temprano como desde los 9 años, embarazadas dos años después. La niña menor, el embarazo menor que se tiene en este grupo es a los 11 años y el mayor pues a los 13, puesto que se trata el estudio de niñas menores de 14 años. Como es un estudio cualitativo, entonces también se le hizo una entrevista pues directa a las víctimas, a sus familiares, a sus redes sociales y también a las personas de las instituciones a las cuales ellas recurrieron. Marta María, ustedes hablan en el estudio de que se reportan anualmente 1.600 casos de violación en niñas menores de 14 años. Sin embargo, debe haber un gran subregistro, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas ponen una denuncia ante las autoridades en estos casos? Sí. Nosotros hemos obtenido esa cifra de los datos de egresos hospitalarios de las estadísticas del Ministerio de Salud. Es el único dato con el que contamos. Sin embargo, sabemos que habrá niñas menores de 14 años que dan a luz fuera del sistema público de salud. Así que ahí ya tenemos un subregistro. Por otro lado, se supone que del total de mujeres o niñas víctimas de violencia sexual solo hay un porcentaje que tiene la posibilidad de salir embarazada. En ese sentido, nosotros pensamos que por un lado es posible que sean más niñas las que están embarazadas dando a luz antes de los 14 años. Y de hecho, son mucho más las víctimas menores de 14 años que han sido víctimas de violencia sexual que no resultaron embarazadas. Por eso nosotros decimos que el problema es grande, que las cifras que podemos contar con certeza ya son dramáticas. Pero además estamos seguras que pueden ser mayores. Así que por eso es que estamos haciendo una alerta nacional para que todas las instituciones, instancias, sociedad civil, hagamos algo. Porque esto es un asunto muy grave y que nos compete a todos hacer algo para evitarlo y reducirlo al menos. Son estadísticas oficiales espeluznantes. 1.600 casos al año de violaciones. ¿Ustedes qué encontraron? 1.600 casos de niñas menores. No. 1.640 niñas menores de 14 años que paren en las instituciones del Estado. El número de niñas violadas puede ser mucho mayor, ¿verdad? Pero claro, como va a haber niñas que precisamente por el momento del ciclo de vida en que están viviendo, pues no tienen la posibilidad de embarazarse como niñas dos años, tres años, cuatro años o niñas incluso recién nacidas, como hemos visto algunos casos. Entonces, el 1.640 se refiere a niñas menores de 14 años que parieron en instituciones del Ministerio de Salud. Eso no quiere decir niñas embarazadas. Puede ser mucho más, ¿verdad? Porque el embarazo pudo haber terminado en un aborto, en un ectópico o no fue a una institución del MINSA. Entonces, el 1.640 está registrado como promedio en las estadísticas del Ministerio de Salud en los últimos siete años. En las entrevistas que ustedes hicieron con los familiares, cuando analizaron el contexto de estos casos, ¿qué encontraron? ¿Cómo se puede explicar de que haya este tipo de estadísticas en Nicaragua, de que la situación sea tan brutal? Sí, definitivamente tenemos que volver la mirada a la familia. O sea, nosotros ya no podemos seguir negando ni buscando otras causas, ¿verdad? Esto está sucediendo a lo interno de la familia. La mayoría de estas niñas están siendo violadas por sus familiares más cercanos, sus padres biológicos, sus padrastros, cuñados, tíos, primos, parientes, vecinos, autoridades religiosas, autoridades educativas. Entonces, definitivamente la primera mirada es hacia la familia. La familia debe de recobrar su rol protector para niñas y adolescentes. Hay que establecer una nueva cultura, una nueva forma de ver, de criar, de asegurar y de que los otros también miren y respeten a las niñas. Pues, ¿verdad? El lugar que como rol genérico se les asigna debe de cambiar drásticamente. Y esto también debe afectar a niños. Es decir, debe ser una realidad similar a la que viven también niños. De acuerdo a los peritajes que hace el Instituto de Medicina Legal, más del 85% de las víctimas de todas las edades son mujeres. Mujeres de todas las edades. Así que, si bien es cierto, también hay niños víctimas de abuso sexual por esas razones que decía la doctora Altamirano de la educación discriminatoria de género en contra de las mujeres de tempranas edades hace que las mujeres desde chiquitas sean vistas como de segunda categoría, propiedad de los hombres de cualquier edad y que por tanto pueden hacer uso y abuso de ellas. Entonces, siempre, siempre las estadísticas reflejan que son las mujeres mayoritariamente víctimas de todo tipo de violencia, incluyendo la violencia sexual. Hay un gobierno, que es el gobierno del presidente Daniel Ortega, que tiene un marcado discurso social, pro pobre, que la primera dama sale siempre cuando se habla de emergencias para demostrar que están trabajando para proteger a la población. ¿Ustedes creen que el trabajo en la protección de los niños que ha hecho el gobierno es suficiente? No. ¿O si ha hecho algo? No, no, no. Yo creo que en este país tenemos buenas leyes, tenemos un marco legal bastante aceptable, tenemos buenos programas, pero yo creo que hace falta mucho más recursos económicos y recursos humanos capacitados para atender esta problemática acorde a la magnitud del problema. Yo creo que aquí se declara emergencia del Zika, del chikungunya, por los temblores, por la lluvia, por la sequía. Sin embargo, creo que todavía este grave problema social que afecta fundamentalmente a las familias que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad todavía no ha tenido la atención de todas las instancias del gobierno. En este estudio entrevistamos a 15 funcionarios y funcionarias de lo que era antes la comisaría, porque este estudio se hizo todavía cuando existía comisaría como tal. Se entrevistó a personal del Instituto de Medicina Legal, se entrevistó a personal del Ministerio del Ministerio de Salud y nos encontramos con que hay grandes desafíos en estas instituciones. Todavía el personal de salud no está capacitado, el personal de la policía todavía no tiene conciencia de cuál debe ser el rol que tienen que jugar para no revictimizar. El Ministerio Público no cumple totalmente con el deber que le toca. El Ministerio de la Familia fue el gran ausente. Definitivamente debería de ser la institución responsable de coordinar todas las acciones para poder dar una atención integral y para poder promover algunas acciones de prevención y de resarcimiento del daño que en este país son prácticamente inexistentes. Marta María utiliza una palabra interesante que es revictimizar. Ahora que estamos en campaña electoral, yo recuerdo la campaña electoral del 2011 cuando faltaban unos pocos días para la elección de ese año y se dio un caso de violación de una niña en la región de Hualpacicza, en el Caribe de Nicaragua, una niña de entre 9 y 10 años. La primera dama, Rosario Murillo, la utilizó como símbolo de campaña. Mencionaba en sus alocuciones diarias que gracias a Dios y a la Virgen, a un gran milagro, esta niña había quedado embarazada y por lo tanto el gobierno le iba a cuidar para que diera luz. ¿Cuál es el protocolo que las autoridades deben seguir para no revictimizar a las víctimas y para garantizar los cuidados sanitarios básicos a estas niñas que han sufrido abuso? Sí, el Ministerio de Salud, como Marta María muy bien dijo, tiene excelentes normativas. El marco regulatorio para la atención de la violencia intrafamiliar y sexual es excelente. Entonces ahí está conceptualizada la violencia como una emergencia médica humanitaria, porque eso es lo que es la violación sobre todo, porque esto ya trasciende, no es abuso, no es violencia, es violación. Entonces la violación está conceptualizada como una emergencia médica humanitaria y tiene todo un protocolo excelente, como le digo en la normativa 031 del Ministerio de Salud, no es por falta de normativa, ¿verdad? Claro que el impacto, porque este es un problema tan dramático que no solamente impacta a la niña o adolescente en su cuerpo, en su mente, en su espíritu, es una familia que está también impactada por este grave problema e inclusive los funcionarios de las instituciones que las reciben no deja de ser un impacto para ellos también. En esta investigación pudimos leer algunos dictámenes de psicología forense excelente, que reflejan todo el drama que está sucediendo a la niña y a su familia. Entonces el desafío es, ¿verdad? Que esas normativas, que son muy buenas, que son excelentes, puedan realmente implementarse, ejecutarse, seguirse paso a paso como la normativa lo especifica. Es un gran desafío, no es solamente un desafío en el campo humano, o sea, yo te voy a hablar como ginecóloga, ¿verdad? Una de las cosas que la investigación decía, el personal de salud lo convierte en un reto clínico, pero es que ese realmente ese es el papel, o sea, un embarazo en la niñez y en la adolescencia es una emergencia, es una posibilidad real de muerte. Y el papel que le toca hacer, por ejemplo, al proveedor de los servicios de salud es asegurar la vida, la supervivencia, en este caso de los dos, ¿verdad? Tanto de la niña que esté embarazada como del producto que van a hacer. Pero que pasa en un contexto en el que, por ejemplo, el aborto terapéutico ha sido penalizado y quienes lo practican pueden llegar a ser juzgados y encarcelados. Mira, uno de los hallazgos, a propósito de tu pregunta, de este trabajo, fue que el 100% de las niñas manifestaron no querer ese embarazo. Toditas dijeron que no querían tener un hijo, una hija del violador. Eso fue unánime. Sin embargo, dado el contexto legal, nadie les ofertó una posibilidad de interrumpir el embarazo porque los médicos, el personal de salud tiene las manos atadas. Entonces fue muy triste cómo, por donde fueron pasando las niñas, en la comisaría, en el Instituto de Medicina Legal, en el Ministerio de Salud, las que tuvieron acceso a mi familia, todos los funcionarios, todos los adultos se encargaron de convencer a la niña que su obligación era dejar de ser niña, olvidarse de su sueño, olvidarse de la escuela, olvidarse de la diversión y ocuparse ahora de ser una mujer adulta y asumir la responsabilidad de cuidar ese embarazo y el futuro recién nacido que van a tener. Eso fue muy triste y hay testimonios aquí que realmente dejó impactado al personal que hizo este trabajo y el día que lo presentamos, por ejemplo, todo el drama que significa para estas niñas dar de mamar. Cómo realmente sufrieron una presión. Son niñas de 12, 13, 14 años y el enfoque de todos los funcionarios fue, tienes que ser responsable, tienes que asumir este rol, olvidándose que no fue un embarazo, que cómo lo van a buscar, que no fue algo que voluntariamente accedieron a tener una relación sexual. Fue un acto violento, fue producto de un delito y, sin embargo, todos los adultos a su alrededor se encargaron de convencerla, entre comillas, obligarla en la concreta a que deje de ser niña y se convierta en una madre de la noche a la mañana. De hecho, uno de los titulares que utilizan ustedes para promocionar el informe bastante fuerte, yo no quiero a ese hombre, yo no quiero tener un niño. ¿Cómo se puede conseguir otros investigadores que nos están viendo o el público que esté interesado en este informe? Bueno, tenemos dos resúmenes pequeños que están disponibles en las oficinas del GEDAD y en las oficinas de IPA. Vamos a subirlo próximamente, tanto en la página del GEDAD como en la página de IPA, que han sido los patrocinadores de este estudio. Tenemos el informe completo, que lo estamos distribuyendo y tenemos disponible para cualquier investigador, cualquier centro académico o de estudios relacionados a este tema, están a la orden. La página es GEDAD.org.ni y de IPA.org los teléfonos 2277-1479, 2270-2012. Con muchísimo gusto se pueden meter a cualquiera de las dos páginas y solicitar tanto el informe completo como los resúmenes. Quisiera terminar diciéndoles que dentro de esta investigación hemos sometido una carta que esperamos entregarle al Presidente de la República, firmada por todas las personas que asistan a las distintas actividades y foros de difusión de este trabajo, para pedirle al Presidente de la República y a los distintos poderes del Estado que considere la revisión de la ley. Estas niñas merecían tener otra alternativa. Estas niñas no merecían ser obligadas a los 14, 13, 12 años a ser madre. Así es que tanto el Grupo Estratégico como IPA Centroamérica y todas las organizaciones que estamos trabajando por revertir la ley, estamos promoviendo que la gente actúe, que hagamos algo y que le digamos a las autoridades de este país, que ya no es posible que sigamos criminalizando mucho más a las niñas que han sido víctimas de violación. Muchas gracias Marta María, muchas gracias doctora Terminano por estar hoy con nosotros en el programa.